Gracias. 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 Hola, mi nombre es Víctor. Hola, mi nombre es Víctor. El cargo, el rol aquí, la posición que hago, algunas cosas básicas así. Y al final hay mis informaciones de contacto y si quieren saber un poco más pueden escribirme por WhatsApp. Pueden enviarme un correo o alguna cosa así que les conteste. Bueno, ahora en inglés no sé si hay alguno que habla solamente inglés. Bueno, mi nombre es Víctor y soy MCBP TMNOD de ISEC en Guatemala. Si no hablo español, si no hablo español, voy a hablar en español. Pero si quieres saber algo, voy a dejar mi contacto a la final de esta presentación. So, you can text me via WhatsApp o via e-mail. And, well, this is it. So, I'm going to start to talk in Spanish. Bueno, entonces vamos. Mi nombre es Víctor Armando Bauman. Yo soy brasileño y estoy en esta posición desde diciembre de 2018. Y, bueno, ingresé... Primeramente yo trabajé a distancia como de Brasil porque yo era MCBP. Y ahora yo estoy trabajando aquí hace un mes en Guatemala. Y, bueno, básicamente es esto. Y acerca del histórico del área, sí. En general no hay mucha información acerca de TMOD porque la información está más centralizada en las personas que hicieron, que estuvieron en estas posiciones. Entonces, estas personas salieron de sus roles y su conocimiento y materiales muchas veces se perdió porque se fueron... Bueno, la información estaba centralizada en sus correos personales de ASX y cosas así. Entonces, se perdió muchas cosas. Pero aún hay alguna información como en 2016 y 2017 hay una... Existió un sitio en línea, .wix, que tiene bastante, sí, informaciones acerca del término y materiales y campañas y todo esto. No está, no fue utilizado por la gestión 17, 18. Entonces, está deactivado, pero aún hay esta información ahí. Y también existe un poco de información acerca de inscripciones para admisiones y también inscripciones para las conferencias nacionales en el podio. Utilizamos el podio aquí. Y entonces, hay también el histórico de este 2014 de cuántos inscritos hay para admisiones y también para las conferencias. Esta información existe, pero no existe mucha análisis acerca de esto. Solamente la información y ya. Entonces, hay que hacer las análisis para entender un poco mejor, para como construir conocimiento acerca de esto y tener una buena información. Listo. Bueno, y ahora lo que yo estoy haciendo desde 2018 hay un correo corporativo de AESEC en Guatemala. Entonces, la información como del otro MCVP que estaba antes de él y de la MCVP que estaba antes de él, esta información existe de al menos de los materiales que ellos produjeron y cosas así. Hay como tener acceso porque es el mismo correo. Entonces, y ahora la información está centralizada en la persona, en el correo de la área y no en la persona. Y esto es algo muy bueno. Listo. Entonces, acerca creo que de la información, donde está información histórica, es básicamente así. Bueno, el MCVP tiene que trabajar en estos dos roles, pero demanda más tiempo, como hay más tiempo, hay que tener más tiempo para trabajar con TM, porque TM tiene una red, tiene esta parte de network management, es más fuerte, más como para que las estrategias de TM y todo esto sean efectivas. Y en la parte de OD, es algo que si no hay muchos avances aún, quienes son los que trabajan en OD, además del MCVP y TMOD, es la MCP y un poco de finanzas. Entonces, estos córneres, finanzas, MCP y VPTMOD tienen que ser fuertes para sacar las estrategias y todo lo que se quiere hacer en el punto de OD. Listo. Listo. Entonces, como yo ya dije, en el podio hay todo de la información acerca de congresos y admisiones. En Google Drive hay toda la información acerca de TMOD, del correo y también de los materiales que yo estoy produciendo y los dos MCVPs anteriores también. Y esto Wix. Entonces, esto es básicamente la información. Y si tú quieres más información, tienes que hablar con los MCVPs pasados para entender lo que pasó y todo eso es la realidad. Entonces, básicamente es esto. Bueno, y acerca de las responsabilidades de esta posición, hablando de Talent Management. Entonces, los Team Standards, la implementación de los Team Standards en la red de TM es muy importante. Entonces, si una persona quiere como trabajar aquí, hay que estar muy enfocada en esto porque no existe mucha rutina de Team Standards. Entonces, esto es una batalla que yo estoy como luchando aquí para que esto sea una realidad. Entonces, yo creo que al final de este semestre ya tendremos, vamos a tener así, bastante cultura de Team Standards en los ELCIS. Pero no necesariamente esto ahora está implementado. Y implementación de TM Process. Actualmente, el ratio de implementación es de 46% de Team Process en Guatemala. No es muy bueno, pero vamos a cambiar esto. Yo creo que hasta julio vamos a tener un ratio de 70%. Este es mi objetivo como el mínimo que yo quiero alcanzar en implementación de Team Process. Entonces, pero de mi parte esto no es tan difícil, pero lo más como desafiador es trabajar esto en el nivel local con las BP-TM de las entidades locales. Para que también entiendan la importancia de esto. Otra responsabilidad muy importante es el trabajo con la red de TM. Porque esto es algo muy importante. Ninguna estrategia que el MCB-TM tenga va a salir bien si su red no está como junto con él para aplicar esto. Entonces, es muy importante trabajar la red, hacer chats mensuales, hacer momentos de equipo y todo esto para que se conozcan, que entiendan cuál es el rol de TM, que entiendan qué hace TM y todo esto para que tengan el conocimiento necesario. Entonces, es muy importante estar activo con la red para que esto pase bien. Y una cosa que es muy buena aquí es que la mayoría de los comités están en la capital. Entonces, están muy cerca y tú puedes, por ejemplo, hacer un one-to-one presencial con él. Esto es muy cool. Puedes hacer un summit que no demanda mucha plata, solo un lugar. Como invita a los MCB-TM a la oficina y hace un summit y unas capacitaciones y todo esto es muy bueno. Los procesos de admisiones de la entidad. Entonces, bueno, el MCB-TM es responsable por esto. En entidades mayores como Brasil y todo esto es más, el MCB-TM está más enfocado en la estrategia. Pero aquí también hay que trabajar bastante en la parte de implementación para que, bueno, esto pase bien. Porque la red no tenía mucho claro la estructura de admisiones, pero ahora ya existe. Pero yo tuve que trabajar bastante como físicamente para que esto ocurra sin cuestiones de producir materiales, producir frameworks, producir las herramientas y todo esto. Y ahora ya se tiene un flow, que se tienen herramientas, hay que mejorar todo esto. Pero sí, es importante estar como muy enfocado en esto para que pasen bien. Sí, porque retención de miembros es un gap que hay aquí en Guatemala. Bueno, el otro punto es educación nacional. Entonces, el ciclo nacional de educación, esto, el MCB-TM es responsable por esto y tiene que, así. De lo que yo hice aquí, yo no implementé, yo no producí todos los materiales, pero yo producí como el plan de que una persona, un miembro, tiene que aprender, entender de IASEC para que haga bien sus procesos. Para que pueda, por ejemplo, dar el próximo paso que sería aprender cosas específicas de su área y todo esto. Entonces, yo producí este framework de como conocimientos básicos, conocimientos avanzados, conocimientos de IASEC y todo esto. Y algunos de estos yo hice y los conocimientos específicos del área, el MCBP responsable capacitó a sus VIPs de su red y los VIPs tienen la job de capacitar a sus miembros. Y el último punto es trabajar y trackear con los ESTs o NSTs de TIEM para que brinden el soporte. Entonces, esta red de ESTs, ella, es como, cambió bastante de una gestión para otra, entonces cada gestión tuve su forma, su forma de trabajar. Y ahora nosotros tenemos una NSTs de TIEM y dos ESTs de OT. Entonces, yo trabajo con tres personas a nivel de ESTs o NSTs. Y es importante que se entienda que aquí la pipeline de ESTs no es muy grande como no hay muchas personas interesadas, entonces hay que trabajar muy bien con las personas que hay y todo esto para que sea pipeline hasta para MC. Entonces, es importante esto. Pero también hay que trabajar bien la idea de tener ESTs internacionales, entonces de otros países, de todo esto, porque así se puede como llenar esta falta de ESTs de la entidad local. Pero ahora yo tengo tres buenas ESTs, yo tengo dos que son de Guatemala y una que es de México, por ejemplo. Listo, acerca de esto. Y acerca de OD. Entonces, OD no es un área tan estructurada como TIEM aquí, justamente porque los MCVPs acaban teniendo que enfocarse más en TIEM porque es más urgente do que OD, ¿verdad? Y también porque el MCVP está como enfocado en algunas cosas de OD, como por ejemplo, el trabajo directo con los LCPs. Esto, quien es así es el MCV, la MCV. Y no que esto no pueda cambiar, pero ahora funciona así. Y entonces es algo que no está tan estructurado y el próximo MCVP OD tiene que pensar en qué rutina va a tener, porque cuando yo asumí este rol no había una rutina de OD o estructuras, no había casi nada, había un growth model de OD y solo es una PPT y los LCPs estaban como clasificados de acuerdo con este growth model. Pero hay un startup model, entonces, pero no hay mucho más como rutina de trabajo establecida, entonces hay que pensar en una rutina de trabajo de OD aquí y construir eso. Entonces, la idea es que esto pase en este semestre, pero es muy necesario que haga una continuidad con el próximo MCVP OD. Bueno, y acerca del segundo punto, entonces, hay que trabajar muchísimo con el MCVP para que sea posible crear estrategias para los LCPs. Entonces, hoy, por ejemplo, la MCVP es la persona que tiene contacto directo con los LCPs y yo estoy como más de atrás, como pensando cosas que se puede hacer con ella y en la parte más humana. Vamos a pensar una estrategia o producir una guideline o cosas así. Entonces, yo soy la persona que trabaja con los LCPs para que esto pase. Entonces, la MCVP trabaja con los LCPs para comunicarles, para tener este contacto y bajar la estrategia para todos los LCPs. El tercero punto es trabajar para crear expansiones, como empezar nuevas expansiones aquí y mantener las que existen. Entonces, esto es un punto muchísimo importante porque nosotros tenemos hoy dos expansiones y dos LCPs. Y la idea es tener dos expansiones más. El punto es que con estas, y si esto pasar, vamos a tener como, yo creo que las expansiones se transforman en el CIS, pero si esto no pasa, vamos a tener como en mínimo dos expansiones, cuatro LCPs o más expansiones, ya no sé cómo, depende de cómo van a estar estas cuatro entidades, pero hay que trabajar bien con ellas para que se transformen en el CIS, y tengan el conocimiento y las herramientas necesarias. Entonces, que el MCVP sepa hoy, que trabaje esto, en mi punto de vista, porque las expansiones tienen mucho potencial para entregar muchos intercambios por ahí, aquí en Guatemala, y junto con los LCPs, entonces es importante. Y también el punto de hacer el tracking de los LCPs de UDI, porque aquí como no hay un MCVP UDI, es muy importante que se tenga LCPs o LCPs, para que estas personas ayuden al MCVP con las cosas, con los trabajos bastante, con los trabajos prácticos y cosas así, de coaching y todo esto, y yo tengo un IST que es Manager de las Expansiones, que me ayuda mucho con las informaciones, con las capacitaciones y todo esto, con el trabajo que yo no puedo hacer directamente, porque yo tengo muchos focos, entonces esta persona me ha ayudado mucho, yo tengo un IST que me va a ayudar mucho con las producciones de herramientas y actualizaciones, y todo esto, que también es un trabajo que yo necesito de ayuda, porque yo no consigo hacer todo solo, ¿sí? Y entonces, estos son los cuatro puntos, creo, más importantes, las responsabilidades más importantes de un MCVP UDI de Guatemala. Bueno, listo, y algunos desafíos o retos que esta área tiene, básicamente el primero es trabajar con dos... ...descriptions, no es algo que necesita de muchas determinaciones... ...para hacerlo, por ejemplo, es fácil, es la voluntad, como dejarlo para dejar el... ...implementar de ese próximo día, para el próximo día, ...y no se cambia, no cambia para la realidad, entonces es muy... hay que tener muchas ganas de implementar cosas, es un desafío, pero también a mí me gusta mucho hacer esto, pero no deja de ser un desafío, entonces hay que tener esto en cuenta, ...porque un MCVP, tiempo de que venga, no puede, tiene que saber que las cosas no están como totalmente estructuradas, entonces va a tener que trabajar muchísimo para estructurar, pero no se puede quedar solo en esto de estructurar, hay que como avanzar en lo que hay, hay que avanzar también y garantizar ritmo para esta parte del trabajo. Listo. Y, bueno, los MCVP pasados, como no fueron todos los que trabajaron para... ...que no trabajaron solo para su término, como yo digo, como preocupados en transición, ...entonces esto acabó dañando un poco la... ...dañando la gestión de información y la... ...y esta parte del área, porque no se tiene mucha información y el conocimiento que estas personas como tuvieron, crearon en sus términos no pasó adelante, y esto es malo, entonces hay que saber trabajar esto aquí para que esto no pase, entonces no se puede pensar solo en su gestión, hay que pensar para... ...después de su gestión lo que va a quedar después que tú se vayas de aquí, entonces no se puede pensar solo en tu gestión, entonces esto es un desafío que se tiene que lograr, un reto que se tiene que lograr. El tercero es implementar el Growth Model, ahora nosotros tenemos las entidades clasificadas de acuerdo con este Growth Model actual, pero hay que hacer algunos cambios, que estos cambios van a pasar en esta gestión, pero hay que implementar esta segunda versión del Growth Model muy bien en el próximo semestre, para que se continúe este ciclo de cómo generar, de clasificar los comités, entender los comités, que es presentar un camino para los comités seguir y también recolectar feedbacks para que se mejore este propio Model en el futuro, porque ahora ello está en su primera versión, entonces hay muchas cosas que se necesitan cambiar para que él sea más efectivo en su función, y esto es un reto porque como yo dije, el MCVP tiene muchas cosas por hacer, entonces tiene que enfocar y tiene que pensar, esto va a pasar y esto yo voy a lograr. Y bueno, el cuarto es entender la forma de pensar, la manera de pensar y trabajar aquí, de la red de Ayasek en Guatemala en general, porque bueno, yo soy de una entidad que es Brasil, entonces es muchísimo grande, muchísimos miembros, muchísimos LCPs, y aquí se tiene formas diferentes de pensar, no necesariamente peores o mejores, pero diferentes, y es importante entenderlas para que esto, para que el MCVP consiga trabajar, para que él consiga entender en dónde estamos aquí, cómo pensamos y actuamos aquí, para entonces dentro de este contexto mejorar. Entonces es importante que esto pase aquí. y si la persona no está como abierta a aprender algo nuevo, abierta a aprender una nueva forma, una nueva manera de trabajar, una nueva línea de pensamiento, las cosas no van a pasar bien, entonces es importante aprender aquí, aprender mucho también, no solo enseñar. y yo creo que tú, como MCVP, también puedes aprender, entonces bueno, una cosa nueva por día, acerca de las personas, y de la forma como trabajan, esto seguro que va a pasar, porque aquí las cosas son diferentes, pero esto te resulta, resulta que te hace crecer y desarrollar muchísimo, porque tú tienes que pensar en varias formas diferentes, de hacer cosas que tú ya hacía en tu entidad, entonces es importante que se piense mucho en esto, pero también es algo que va a traer mucho conocimiento, mucha maturidad y todo esto, entonces mucha madurez, entonces yo creo que esto va, esto es algo muy bueno aquí desde aquí en Guatemala, el punto dos, tienes una oportunidad de crear, cambiar, desarrollar, enorme aquí, porque, bueno, no tenemos muchas cosas estructuradas, pero al final de este tema ya vamos a tener, creo que una cantidad de procesos y cosas estructuradas, una cantidad buena, pero aún así hay un infinito número de posibilidades, de oportunidades que el MCBP también puede agarrar, justamente porque tiene dos roles, dos changes, entonces puede hacer un montón de cosas, puede ser muchísimo creativo, puede implementar muchas cosas, entonces trabajando bien con su MCB, trabajando bien con su MCB, en general con la red, se puede hacer cosas muy buenas, entonces esto creo que es un punto para mí que es muy bueno y que me gusta muchísimo de trabajar aquí, yo tengo muchísima independencia porque yo puedo empezar muchas cosas nuevas. es una entidad que está creciendo, el tercer punto, entonces, ahí es que Guatemala está creciendo hoy, y esto es muy bueno porque el ritmo de la entidad está aumentando, el número de aprobos y todo esto, entonces es positivo, es muy bueno para mí trabajar en una entidad que crece y todo esto, entonces me da muchas más ganas de hacer cada día más por aquí, porque yo sé el potencial que está, que está y es que tiene aquí, entonces hay que explorar esto al máximo. y el cuarto, bueno, tú vas a entender mucho de back office, porque tú estás trabajando con OD y TIEM, que son como áreas extremamente básicas y esenciales para una entidad, entonces tú vas a entender no solamente de TIEM, tú vas a entender por qué tú tienes que trabajar con OD, tú vas a entender de todo un poco, porque el área de OD está enfocada en el soporte para las entidades, y esto significa que tú tienes que entender un poco de finanzas, un poco de todo, y tú vas a aprender un poco de todo, no solamente de las entidades locales, pero también de la rutina de un back office de un MC en general, porque el MC es pequeño comparado con MC como de entidades mayores, pero esto es un punto positivo porque tú entiendes la lógica de funcionamiento de cada área, y esto te da muchísimo conocimiento y muchísimo background para cualquier otra área que tú quieras, entonces yo creo que esto es muchísimo bueno para quienes están como trabajando en NYSEC aquí en Guatemala, en el MC, y para mí así yo estoy aprendiendo muchísimas cosas acerca de finanzas, acerca de UBAR, acerca del propio rol del MCP, porque yo trabajo en el corner con el MCP muy fuerte, entonces para mí es muy bueno. Yo hablé rápidamente de algunas cosas que hago de mis responsabilidades y todo esto, pero si ustedes tienen alguna duda, si ustedes quieren hablar un poco más acerca de cualquier punto, hay aquí mis contactos, para que puedan preguntar más cosas, entonces yo estoy disponible para hablar para todo, y entonces me quedo mucho feliz en hablar de NYSEC en Guatemala, de mi trabajo aquí, entonces no tengo dudas que yo voy a contestarlos y voy a hablar acerca de lo que ustedes necesiten. Entonces bueno, yo voy a quedar online ahora o no, como, como, o no online aquí en YouTube, pero yo voy a quedar como cerca del teléfono, si alguno ya quiere me preguntar alguna cosa, puede hacerlo. Entonces es esto, chao, muchas gracias, y que me vayan muy bien, feliz noche, porque bueno, aquí ya es la noche. Chao.